Vía telefónica, nos da mucho gusto el poder platicar con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, maestro Nery Ruiz Arbizo, quien nos va a platicar sobre la conformación de partidos políticos en Sonora y la firma de convenio de participación ciudadana en materia electoral con ayuntamientos. ¿Cómo está, consejero presidente? Buenos días. Muy buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioscuchas. Y aquí, pues, atento a los temas tan importantes que traemos. Así es. ¿Cómo queda la conformación de partidos políticos en Sonora con registro federal y local que tienen representación ahí en el IE? Primero que nada, comentarle que estamos en la última parte ya para resolver todos los asuntos relacionados con los partidos políticos locales. Al inicio del año pasado, cuando inició este procedimiento, fueron siete las organizaciones de ciudadanas que presentaron su intención para constituirse como partido político local. Al final, quedaron tres organizaciones de ciudadanas con los procedimientos más avanzados, digamos, y que están siendo resueltos en estos momentos. Decirles que esos tres, la semana pasada, el Instituto Estatal Electoral y Administración Pública, el día 2 de junio, aprobó el registro como partido político local para una organización de ciudadanos denominada Partido Sonorente. El representante legal en este caso es el licitado Alí Camacho. Entonces, restan dos organizaciones de ciudadanas pendientes por resolver la situación jurídica, que es Sonorenses Independientes, que es el representante legal en la licitada Petra Santos, y el otro que es el Partido Vamos, que es el representante legal, es Norberto Gracia Figueroa. Esos dos están ya para someterse al Consejo General del Instituto, que esto es una serie de etapas que se llevan a cabo y que concluyen con el proponer al Consejo General un proyecto de acuerdo por parte de una comisión que está integrada por tres consejeras y consejeros, y que es ahí donde nos encontramos ahorita. Esa comisión ya dictaminó respecto de los partidos políticos y está nada más sujeto a que sea sometido al Consejo General. Entonces, una vez que concluyan esas determinaciones, y evidentemente en su caso pasen a tribunales, en caso de que no hubiera algún consentimiento o algún acuerdo, estaríamos dando por concluida esta etapa. Entonces, decirle que hasta el momento de esas siete que iniciaron formalmente el año pasado, tres avanzaron en los procedimientos, y únicamente una se ha resuelto a favor de este momento, quedando pendiente de las otras dos. Entonces, si hacemos un resumen en iria de esos partidos, le puedo decir que al momento hay registrados siete partidos políticos con el registro nacional, que son el PAN, PRI, PRD, PP, Verde, Movimiento Ciudadano y Morena. Esos son siete partidos que están registrados ante el Instituto Social Electoral. Pero también tenemos tres partidos políticos locales, que es Nueva Alianza Sonora, el Partido Encuentro Solidario Sonora, y este último que acabamos de acreditar la semana pasada que le comenté, que es el Partido Sonora. En total, tendríamos diez partidos políticos listos para competir hasta el momento, ¿no? Para competir en el proceso electoral 2023-2024. Muy bien, maestro. A esos dos que quedan pendientes, ¿qué les faltaría? ¿Les alcanzarían los tiempos para poder formar parte del proceso del año que viene? ¿O quedaría ya básicamente pendiente? No, mire, aquí la ley señala que a más tardar el último día del mes de junio, el Instituto Estatal Electoral deberá resolverlo. Nosotros estamos por resolverlo ya el día de hoy. Entonces, no tenemos ningún problema en cuanto a los tiempos, pero aquí el tema es que la ley señala que es hasta el último día de junio. Entonces, estamos dentro de los tiempos, y el proceso electoral iniciará la primera semana de septiembre. Entonces, todavía hay tiempos para que se puedan resolver y definir la situación de esas dos organizaciones de Ciudadanos. Ok, Partido Sonorense, ¿qué tuvo que hacer para que el Consejo General del Día de Sonora dictaminara como procedente su solicitud de registro? Mire, es un camino que inició el año pasado, en enero, en donde en primer lugar ellos, al igual que las otras tres organizaciones de Ciudadanos, presentaron su intención. Después ahí se pasó a la revisión de los documentos. Y durante todo el año 2022 estuvieron llevando a cabo asambleas asambleas. Y por decirles nada más los números del Partido Sonorense, solicitó 96 asambleas. Es decir, nos pidió al Instituto Estatal Electoral llevar a cabo 96 asambleas, de los cuales celebró 70, 70 de ellas. Y al final de cuentas, todos estos procedimientos, a final de año, llevan con la celebración de una asamblea constitutiva. Y ellos la realizaron en el mes de diciembre a finales, esa asamblea constitutiva. Una vez, después de haber reunido, dos terceras partes de las asambleas realizadas en los municipios. Y después de eso, en el mes de enero de este año, 2023, presentaron su solicitud de registro formal. Esa solicitud de registro formal implicaba que, de manera preliminar, tenía un número de asiliados superior a los 7 mil personas. Y, posteriormente, que realizó 60 asambleas al nivel estatal. Estos datos fueron presentados junto con la solicitud de registro. Y después de eso, se pasó a una comisión. Y esta es la Comisión Temporal de Partidos Políticos Locales, que está integrada por tres consejeras y consejeros de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y fueron ellos quienes, junto con el Instituto Nacional Electoral, y notificando en todo momento a la Organización de Ciudadanos de los avances que se daban, le informaron de cómo es que se hicieron los cruces de afiliados, la validación de asambleas y la revisión de los documentos básicos. Por ejemplo, que es una obligación que tiene la Organización de Ciudadanos presentar declaración de principios, presentar los estatutos y toda la serie de documentos que se requieren. Y fue esa comisión quien se encargó de la revisión de esa Organización de Ciudadanos. Y hace aproximadamente una semana, concluyeron con un dictamen en donde propone esa comisión someter al Consejo General del Instituto la aprobación del Partido Político Local, o sea, es decir, registrarlo como Partido Político Local. Y concluye el día 2 de junio con la emisión de un acuerdo del Consejo General del Instituto, en donde en una sesión pública, como lo hacemos todos aquí, en una sesión pública, se sometió a consideración no nada más de los consejeros, sino también del conocimiento de todos los partidos políticos locales y de la ciudadanía. Ese proyecto y se aprobó. Entonces, eso deriva de una serie de conocimientos de un año y medio aproximadamente, pero que está sustentado. Ojo, y aquí les quiero insistir esta parte. Está soportado y sustentado en la validación que hace el Instituto Nacional Electoral del número de afiliados, el número de asambleas. Muy bien. No es nada más una información que el Instituto Nacional Electoral revisa, sino que también nos la valida y la verifica el Instituto Nacional Electoral. Y sabemos también, maestro, que firmaron un convenio de participación ciudadana con los 72 ayuntamientos de Sonora. ¿Esto también sirve o es un preámbulo a la jornada electoral 2024 que arranca en septiembre? Fíjese que parte de la obligación que tenemos como Instituto Nacional Electoral y de participación ciudadana tiene que ver con ese tema, la participación ciudadana. Es decir, no nada más el Instituto organiza las elecciones, sino que nos dedicamos en gran parte del tiempo a ver los mecanismos de participación ciudadana que contempla la ley de participación ciudadana de Sonora. Y desde el año pasado nosotros hicimos unos foros con los ayuntamientos y con la ciudadanía para poder actualizar la ley de participación ciudadana para que pudiera contar con nuevos mecanismos más eficientes, más accesibles para la ciudadanía y que incorporaran el uso de la tecnología. Entonces, como parte de esta actualización, todo este año estuvimos nosotros trabajando con los ayuntamientos uno con uno para la firma de un convenio que nos permita que podamos nosotros, uno, dar la capacitación que requieren los ayuntamientos en materia de esos mecanismos, pero la otra también es muy importante en que podamos contar todos los ayuntamientos con una normatividad, porque tienen la obligación de contar con un reglamento de participación ciudadana en el cual únicamente cinco o seis ayuntamientos hasta el momento lo tienen. Entonces, la importancia es, uno, que nos reunamos a retomar ese tema de participación ciudadana con los alcaldes y las alcaldesas, y la otra, que podamos llevar a cabo la elaboración de esos reglamentos que necesitan los ayuntamientos para que la ciudadanía pueda ejercer esos mecanismos. ¿Cuáles son esos cinco ayuntamientos que sí cuentan con el reglamento? No lo tengo en la mano, pero yo recuerdo Hermosillo, Escageme, los que recuerdo así de manera muy muy clara que tienen ese reglamento. Entonces, la intención es que todos los demás ayuntamientos también no tengan nada a mano y esté disponible para cualquier tipo de mecanismo que se desea implementar. Entonces, fue parte importante de esa reunión. Estuvieron más de 60 alcaldes reunidos y alcaldesas ahí, reunidos para la firma de este convenio, y nos acompañaron autoridades tanto del Instituto Nacional Electoral como el Gobierno del Estado y las autoridades electorales administrativas de aquí. Entonces, fue un evento muy bonito, pero también que tiene simbólicamente mucha importancia para nosotros. Muy bien. ¿Algo más que usted quisiera agregar y compartirle a nuestro auditorio? No, pues mire, a nosotros un tema que también les preocupa que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Sí, claro. Es algo que se ha aclarado ya en muchas ocasiones. Hay una bolsa, es decir, hay un montón de financiamiento anual que se da a todos los partidos políticos y se establece el ley que era el supuesto de que hubiera un nuevo partido político local. Simplemente esa bolsa se redistribuye. Es decir, a lo que ya se les autorizó a los partidos políticos, a los nueve que tenemos actualmente, lo que haríamos es quitarles un pedacito, por decirlo de manera muy coloquial, y acabalar un monto correspondiente al 1%, que es el monto que le tocaría por la mitad del año a este partido político local nuevo. Es decir, no se genera un gasto adicional. Es importante aclararlo. No se genera un gasto adicional y no se genera enojo entre los partidos que ya a los que se les quita recurso, consejero presidente. Desde el mes de enero, en que hicimos la distribución del financiamiento, que se les condicionó a los partidos políticos, sabían y es muy claro, ya ha sucedido en otros ejercicios y en otras ocasiones. Entonces, eso del enojo no creo que sea una manera correcta, sino que simplemente ya sabían ellos, ya estaban enterados, y tenían conocimiento de que existía la posibilidad de que se diera eso. Y de que así es el procedimiento, además. Entonces, sí, nada más importante aclararlo. Muy bien, pues muchísimas gracias al maestro Nery Ruiz Arbizo, consejero presidente de Elías Honora, por esta entrevista y por esta información en materia electoral, en materia de participación ciudadana también, que nos comparte esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nery Ruiz Arbizo, para escuchar. Gracias, ahí está entonces la información. Con esto nos vamos a mensajes. Ocho de la mañana en punto. Regresamos.